Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, Jujuy. Gracias por, bueno, por su aplauso, por estar acá. La verdad que, bueno, con Esteban estamos muy contentos de estar acá tan lejos, ¿no? Dos aviones nos tomamos. Y, bueno, la verdad que varias horas de espera. Y un gusto estar con un músico como Luis Escalera, que es una gran persona, gran músico. Gracias. Bueno, todos, en realidad, quiero agradecer, porque, bueno, la verdad que han sido todos muy amables acá en Jujuy, Belén, Alomías, todo. La verdad, gracias al Chico Sonido, todos estamos muy contentos. Así que, bueno, hicimos esta T, un tema, una bosa nova al principio. Y recién hicimos Tres Valles, un tema de nuestro disco que se llama Isla Grande, por Isla Grande Tierra del Fuego. Así que ahora vamos a hacer un meando para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.